En este video vamos a analizar cada uno de los agentes de Valorant en búsqueda de cuál puede ser tu main perfecto para jugar, ya sea un duelista o un soporte que te pueda ayudar desde la parte de atrás del equipo. Ahora sin más, comencemos con el video. Gente, les aviso que empecé a hacer directos en Twitch, síganme en la plataforma twitch.tv barra diegote y en bajo tv, síganme, el link lo van a tener en la descripción porque hacemos directo casi todos los días jugando con ustedes y rankeando de vez en cuando, así que nada, síganme y sigamos con el video. Muy bien, vamos a comenzar con Jet, que en este caso es el primer personaje que es sumamente agresivo por donde lo veas. Como están viendo de fondo, estoy poniendo partidas donde la Jet que está jugando es sumamente agresiva. Obviamente esto también puede ser tanto atacando como defendiendo. Nos encontramos con un agente que tiene todas las habilidades equipadas para ir adelante, ir enfrente del equipo y estar constantemente siendo agresivo, tanto como defendiendo un side como atacando. Realmente hay que poner los límites con este tipo de agentes porque quizás nos cebamos un poco y empezamos a entrar donde no tenemos que entrar, aprovechando por ejemplo utilidades como por ejemplo su definitiva que es sumamente agresiva, que se va a regenerar cada vez que mates a alguien, que mates a un enemigo, que se regenere la ulti realmente te ceba mucho y quizás a veces te puedes pasar y te vas a encontrar con que estás yendo demasiado rápido. Realmente si te gusta el juego solitario, quizás no tanto soportear o estar al tanto de tu equipo por más que tengas smogs, realmente me parece que Jet va a ser un buen personaje para vos para que lo puedas minear, ya que es un personaje bastante solitario, no se utiliza mucho en el sentido de que quizás en un equipo profesional, no sé si van a buscar tanto por el tema de Lime con su ultimate o quizás apostar al juego en equipo. Si te identificas no estar al tanto o ordenar tanto por el equipo, sino más bien a un juego solitario, me parece que Jet va a ser un buen agente para vos. Fenix al igual que Jet es un agente orientado también a la agresividad, pero ojo, no solamente es un juego solitario sino que también va a ser un juego en equipo. A la diferencia de Jet tenemos a Fenix que va a estar constantemente apoyando tanto al equipo como también puede ser que entre solo a un side, haciendo presencia en teamfights totalmente agresivas, que lo convierten quizás en un posible líder del equipo en cualquier tipo de teamfight, tomando objetivos o ángulos agresivos, tanto atacando como defendiendo. Además estamos hablando de un agente que es autosuficiente, ¿qué quiere decir? Que se puede autocurar. Y sí, realmente puede autocurarse con lo que sería su muro y también con su molotov, o como le quieran llamar, o con su lava de fuego, como le quieran decir. Ahora, nosotros con esto podemos jugar tanto agresivo como pasivos. Nosotros elegimos cómo jugarlo. A diferencia de una Jet, con Fenix lo que podemos hacer es elegir por qué queremos optar. Si por un juego pasivo o por un juego agresivo. Y también, a diferencia de Jet, lo que podemos decir es lo que dijimos al principio. Podemos jugar de forma un poco solitaria o también coordinar muchísimo con el equipo utilizando las, bueno, el kit de habilidades que tiene en este caso esa gente. Ahora, si buscas una mezcla de juego agresivo y pasivo con algo de juego en equipo, Fenix puede ser una muy buena opción. Brimstone es el indicado para los jugadores orientados al juego en equipo. Les viene muy bien a los que les gusta asegurarse que en las teamfights su equipo sea el vencedor. Realmente, lo que va a tener Brimstone es que van a necesitar constante comunicación en equipo. Ya sea para coordinar humos o para coordinar su definitiva y que su equipo pueda pasar. Van a tener que estar constantemente comunicándose para que su equipo pase limpiamente utilizando su kit de habilidades. Si sos alguien que no te gusta comunicarte constantemente con tus compañeros o el team, realmente no te va a beneficiar tanto. Usar tu definitiva cuando, por ejemplo, llegas a entrar a un site, te va a permitir asegurar que realmente donde la tires no va a quedar nadie o se va a tener que mover. Así que es muy importante. Puede ser jugado de manera pasiva también y ser utilizado muy bien del lado defensor. Tampoco se equivoquen que estamos hablando de un agente que sí o sí va a estar presente para abrir un site. Como por ejemplo, podemos bloquear la entrada de algún site con su kit de habilidades, ya sea a través de las incendiarias, de los humos, o quizás también si es muy agresivo el rush enemigo a través de su definitiva. Si querés ser el controlador de la partida y ayudar a mantener a tu equipo seguro, realmente Brimstone es una muy buena opción. Si alguna vez quisiste hacer jugadas engañosas y burladas a tus enemigos, realmente Omen tiene todas las habilidades que necesitas. Este agente es conocido como el haz del engaño debido a su curioso y equilibrado kit de habilidades. Con Omen vas a poder jugar muy cómodo, tanto de forma defensiva como ofensiva, siendo las mismas de dos formas, de utilidad y de movimiento, teniendo la posibilidad de smokear inclusive. O sea que imagínense que van a poder smokear a través de una pared cada 35 segundos, ya sea para hacer un entry o también para defender un rush enemigo. La definitiva de Omen es una de sus habilidades más enfocadas al movimiento que permite teletransportarse a cualquier parte del mapa. Esto viene de la mano con algo de ideas y estrategias del engaño como mencioné anteriormente. Incluso para hacer un Fate TP a poca distancia hace que el enemigo se mueva y esté en constante movimiento y pierda su lugar. Por lo tanto, el enemigo va a perder tiempo o haga rotaciones, dejando abierto el Site donde se muevan, así que les va a venir bastante bien. Si sos un jugador al que le gusta tener siempre a tus enemigos como foco y mantenerlos adivinando hacia dónde vas a ir, Omen es tu opción. Continuando con Sage, realmente como otro juego, el rol de soporte casi siempre es la columna del equipo. Una de las habilidades importantes que tiene Sage es el uso de su muro, permitiendo que tus compañeros inician o finalicen alguna teamfight con él, el cual no solo te va a permitir boostearte a zonas elevadas a vos mismo, sino también a tu equipo. La barrera también te va a permitir bloquear completamente una zona de entry enemiga combinándola con su orb de slow para detener casi cualquier tipo de ataque desde diferentes puntos de entrada. Lo recomendable para una Sage es estar cerca de los puntos más críticos del mapa para llevar a sus compañeros con su kit defensivo de habilidades. Además de ello, Sage tiene la única habilidad exclusiva del juego, aparte de Fenix y bueno, en este caso Reina, a la curación hasta la vida máxima, pudiendo gelear a cualquier integrante de tu equipo y revivir a cualquiera de ellos cuando tengas lista tu definitiva. Ahora, hablando de la definitiva, se llama Resurrección, que después de una corta animación revive a un compañero muerto con hasta 100 de vida máxima. ¿Qué mejor que poder curar al máximo o hasta revivir a cualquiera de tu equipo cuando lo necesites? Es por ello que Sage es elegida frecuentemente por los usuarios a la hora de conformar un equipo. Si sos de lo que les gusta calear y comunicarse constantemente mientras curás, Sage es un buen agente para vos. Ahora, si no te interesó ninguno de estos agentes, tranquilo porque hay más. Pasando con Bridge, es uno de los mejores agresores del juego con muy buenas habilidades, pudiendo utilizar sus dos cegadoras alrededor de las esquinas y sorprender a sus enemigos. Realmente, tanto su definitiva y sus habilidades, a mi parecer, no tienen nada que envidiar al resto de agentes. Tiene un potencial infinito para aquellos que quieran armar un equipo y eso hace que sea una excelente elección para aquellos que tengan la confianza de poder acertar bien todas sus habilidades a través de las paredes y haciendo buenas jugadas burlando a sus oponentes. Si bien todo esto suena muy bien y lindo, para jugar Bridge hay que tener una mínima cantidad de skill y control del timing para saber cuándo accionar cada una de sus habilidades. Ahora, pasando con Raze, podemos decir que tiene de los kit habilidades que más daño hacen en el juego, teniendo desde sus granadas que se multiplican al explotar hasta el odiado bot boom que casi siempre nos salva de alguna muerte tonta. Tanto el bot como las granadas nos va a ayudar siempre como el muro de Sage a bloquear algún punto de entre enemigo. Como seguramente ya saben, los secuaitos de Raze no solo se pueden usar para provocar daño sino también utilizarlos como herramienta de movilidad, permitiendo alcanzar alturas sumamente elevadas y poder así ganarle la posición al enemigo, ya sea para llegar a algún spot más rápido o subir hacia arriba de alguna caja. Y si eso no es suficiente, Raze también cuenta con un lanzacohetes o un lanzagranadas como habilidad máxima o definitiva. Es una de las definitivas más rotas del juego, brindándote la posibilidad de hacer muchísimas kills en una partida sin tener tanta skill. Es por eso que Raze es muy jugada por la comunidad al ser un agente divertido, fácil y sin tanta mecánica, pudiendo hacer gran cantidad de bajas mucho más fácil que el resto de tus compañeros sin tanta necesidad de apuntar o saber el manejo de las armas. Si bien Viper recibe un par de cambios positivos en estos últimos parches, sigue sin ser el agente favorito por la mayoría de gente, siendo bastante subestimada por la comunidad, y es que no podemos decir que actualmente Viper es el mejor agente del juego o el más letal, pero sí podemos afirmar que es una excelente opción para dominar la posición de los Scythes, o también tanto de forma defensiva como ofensiva, debido a su muy completo kit de habilidades, con la posibilidad de usar su definitiva como método para eliminar a los enemigos uno por uno, jugando con los tiempos de desaparición de la misma, sin que sepan dónde estás. Viper es una excelente opción para mantener constantemente el fuerte de un ataque o defensa, dependiendo de cada persona el tipo de uso que este le dé, ya sea una constante agresión con la activación de la cortina tóxica para debir a una zona e intentar dominar con dicha ventaja, o también el poder defender con un poco de daño utilizando su charco de toxinas. En pocas palabras podemos decir que Viper es un agente ideal para aquellos con habilidades de toma de decisiones rápidas e inteligentes. Pasando con Cypher, conocido por ser un agente ideal para usar de forma defensiva, Cypher es una excelente opción para mainear en el meta actual. La función predominante de todas las habilidades de Cypher es el de obtener todo tipo de información para favorecer a su equipo. Con sus cables revelará a los enemigos y le dará la posibilidad a Cypher de poder ganar posición y tomar ventaja de ellos. Toda la comunidad lo conoce como el espía del juego, ya que esta agente también cuenta con la posibilidad de colocar una cámara en cualquier parte del mapa, controlarla desde donde quieras y sin importar lo lejos que estés de ella, y encima señalizar a algún enemigo si ésta así lo viese. Su definitiva gira en torno a eso, a tomar información del equipo rival, revelando a todos los agentes del equipo enemigo por un muy breve lapso de tiempo. Utilizar bien a Cypher requiere tiempo y práctica, cualquiera puede jugar con él, pero pocos lo harán como realmente se debería, administrando los tiempos de activación de cada o una de sus habilidades. Soba, al igual que Cypher, es conocido también por su inteligencia, obteniendo habilidades importantes que se liberan en todo momento de la ronda, y siendo capaz de marcar o señalizar la posición enemiga, o inclusive también distraerlos con su molesto drone y su dado de reconocimiento. Personalmente es bastante divertido, sin olvidar su definitiva que te permite hacer un daño enorme con tres flechas que atraviesan las paredes desde cualquier ángulo, facilitándote algunas kills con ella que ni siquiera le darán la posibilidad al enemigo de saber dónde estás. Soba no está hecho necesariamente para una mentalidad agresiva ni de soporte, sino más bien como un agente que será súper útil si es bien utilizado en cualquier tipo de jugadas en equipo, buscando siempre los mejores ángulos de rebote para su flecha reveladora. Pasando con Reina, que es la agente más reciente que agregó Riot al juego, es el punto de muchísimos debates por parte de la gente, algunos diciendo que sus habilidades están rotísimas y otros que ni siquiera la pondrían en un tierce. Siendo objetivos, el kit de habilidades que nos trae Reina combina la agresividad con un buen sustain propio, gracias a una de sus habilidades que le permite agarrar las orbes que atropean los enemigos cuando meren y así regenerarse la vida. Y si esto no es suficiente, la definitiva de Reina te permite aumentar considerablemente tu velocidad de disparo, cambio de arma y recarga. Y si nuevamente esto no es suficiente, si Reina mata un enemigo durante todo esto, la habilidad se va a reiniciar activando su habilidad de devorar y despreciar, contando con una orbe cegadora que atraviesa cualquier pared y la capacidad de ser invulnerable por un corto lapso de tiempo, luego de consumir un orbe de un enemigo asesinado, o también si tenés la ulti activada te vuelve invisible y es literalmente una locura. Llegamos al final del video y les pido por favor que dejen su me gusta, se suscriban al canal y activan la campanita, por favor, porque me costó un poquito el tema del guionado de todo el video, ya que había que explicar bien cada una de las habilidades. Y bueno, nada más gente, espero que les haya gustado, nada más, me despido, un saludo y hasta el próximo video. Chau chau.